El pollo a la brasa con los años se convirtió en uno de los platillos de mayor consumo en todo el país. Al respecto se estima que el consumo de esta comida en Trujillo aumenta entre 5 a 10% por año y la producción de estas aves es de 15 millones por mes. Se calcula también que el consumo de pollo por año en Trujillo es mayor al promedio nacional. Nuestro consumo per cápita está por encima del promedio, el promedio es 43 kilos por habitante año, nosotros estamos cerca de 60. Lima nos gana, pero... Claro, el 13 años pasado este consumo ha incrementado. Sí, claro, el sector va creciendo constantemente en un ritmo de 5 a 10% por año. Las cifras colocan a Trujillo en el segundo lugar de producción a nivel nacional, siendo dicha cantidad el 25% de la cifra nacional. Todo ello, de una forma particular, se traduce en los casi 100 pollos a la brasa que vende esta pollería de prestigio en Trujillo. Más de 100 pollos al día, sí, claro. Es sumamente rentable, ¿no? Sí, sí, claro, exacto, es un negocio que si lo mantienes con la calidad y los productos y las buenas costumbres de la familia, ¿no? Se lleva con bien. En la ciudad, el consumo de pollo a la brasa se intensifica los fines de semana. Ahora bien, todos los actores de tan importante platillo nacional se preparan para festejar su día que será el próximo 17 de julio.